¡Ey! Forajidos, ante todo, un saludo y bienvenidos a mi canal. Y bueno, antes de comenzar el vídeo, me gustaría que os suscribierais, activarais la campanita y así apoyáis mucho a mi canal, ya que próximamente subiré más contenido de Red de Redentio 2. Dicho esto, empezamos. ¡Ey! Forajidos, un saludo y bienvenidos de nuevo. Y bueno, hoy estamos aquí con jodidos chaps, que vamos a intentar aquí de explicaros cómo duplicar pumas. Como veis, tenemos ya aquí tres, el del caballito, ¿vale? Entonces, muy simple. Primero tenéis que tener, por ejemplo, un amigo en la misma sesión que vosotros y dejaros así preparados para unirse a la sesión, ¿vale? Le daremos dos veces al botón PS y nos vamos aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer siguiente es venirnos aquí a jugadores y nos vamos a algún amigo que esté en otra sesión y, por ejemplo, seleccionamos aquí. Entonces, justo cuando le demos a unirse a la sesión, contaremos hasta tres y nuestro amigo tendrá que coger el puma del caballo, ¿vale? Y entonces, una vez que la coja, nos empezará a cargar la pantalla, que ya lo veréis, y será cuando nos tenemos que unir a él de nuevo, ¿vale? Entonces, ahora lo explicaremos paso a paso, bueno, paso a paso, lo explicaremos haciéndolo y ya veréis que funciona, ¿vale? Entonces, chaps, le voy a dar, ahora contamos hasta tres y entonces ya lo coge, ¿vale? Le damos a la sesión, ¿vale? Una, dos y tres, ¿vale? Le damos a unirse y él ya ha tenido que coger la piel en ese momento y para que salga bien le daremos otra vez a unirse, porque hay veces que cuesta un poco y si aún muy a las malas le daremos otra vez a unirse, es decir, que es mejor darle tres veces que una, por si no sale. Entonces, aquí puede pasar dos cosas, o que nos meta en la pantalla, es decir, en el modo donde está el amigo que nos hemos intentado de unir, o que ya directamente nos deje aquí, que sería lo conveniente, ¿vale? Para no tener que hacer la carga, pero bueno, si hay que hacer la carga, pues tardaremos un poquito más en hacerlo, pero si todo sale bien, como veis, ahora me ha dejado la sesión del otro, pues nada, le daremos y nos volvemos a unir a la sesión de nuestro amigo que está en nuestra misma fiesta, ¿vale? Como veis, se hace rápido y es lo único inconveniente que a lo mejor nos mete en la sala del otro amigo que nos hemos intentado de unir. Pero bueno, hay que esperar. Algunas veces sale así, otras veces sale de la otra manera, que es la buena. Pero bueno, vamos a esperar a ver si sale y a ver si se ha podido duplicar. ¿Has podido coger la piel, Chaps? Sí. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, la piel no, el puma entero, vaya. Como veis, salimos aquí otra vez donde está nuestro amigo. Ya tenemos aquí tres pumas. Ahora, para que salga bien, pues nuestro caballo tiene que venir con el otro puma. Que como veis, ya viene allí cuesta abajo con otro regalito para nosotros. ¿Vale? Entonces, subimos al caballo, nos ponemos aquí al lado y repetimos lo mismo. ¿Vale? Pongo aquí. ¿Vale? Te preparas. Y será lo mismo todo el rato. Nos hiciremos a jugadores, amigos, y le daremos a unirse a la sesión. Una vez que le demos a la sesión, contamos hasta tres. Y entonces, él tiene que coger el puma y nosotros darle a unirse a la sesión de donde está nuestro amigo de la fiesta. Vaya. Bueno, le voy a dar, ¿eh? Venga. Una, dos y tres. Y nos dirá, ya está la misma sesión. Bueno, veis que se desaparece el caballo. Nos quedamos aquí un poco mal. Le volvemos a dar a unirse a la sesión por si un caso. Y ya pone, procesando, unión. Y por si un caso, pues le volveremos a dar. Y dice, ya estás. La misma sesión de este miembro. Pues bueno. A ver si en esta vez, pues no nos ha mandado a la quinta mierda. Y nos ha dejado justo aquí al lado. Que algunas veces, como digo, sale o no sale. Mira, como veis, ahora ha salido mejor. Nos ha dejado aquí al lado. Como veis, ya tenemos aquí cuatro pumas. Y ahora, para que haya salido bien, pues tiene que venir nuestro caballito con otro puma. Que como veis, ya viene por allí con otro pumita. Vamos. Subimos otra vez nuestro caballo. Es un poco pillar la sincronización. Tanto nosotros como nuestro amigo, el que nos está ayudando a coger las piezas del puma, ¿vale? Vale. Estoy aquí preparado. Y otra vez lo mismo. Jugadores. Amigo. Unirse a la sesión, ¿vale? Uno. Dos. Y tres. Y le daremos a unirse. Ya estás en la misma sesión que tu amigo. Es igual. Desaparece el caballo. Nuestro amigo, como veis, no está. Desapareció. Le volvemos a dar al botón PS. Y nos volvemos a unir a la sesión. Procesando. Unión. Y entonces, lo único es. O que nos meta en la sala de nuestro amigo al que nos hemos intentado unir. O nos deje en la misma sala. Entonces, va a diferenciar esto un poco el tiempo. Pero como veis, se pueden duplicar. Sale bien. Y como veis, es súper fácil. Hasta ahora, pues, es lo que más rápido vamos a poder usar para duplicar pieles. Como veis, cinco pumas aquí ya. Esto es la hostia. Ahora tiene que venir nuestro caballito con otra piel. Con otra piel no. Con otro puma. En este caso, pues, nuestro puma es de dos estrellas. Porque ha salido de dos estrellas. Y no ha salido con más estrellas. Pero bueno. Como veis, funciona. El truco va perfectamente. Así que, dejar un like. Suscribiros. Porque iré subiendo cada vez que encuentre un glitch de duplicar pumas. De sacar dinero. De subir de experiencia. O de lo que sea. Así que, suscribiros. Y ahora también aprovecho para decir lo del torneo de boxeo que estamos aquí organizando. Que faltan cinco suscripciones más en el torneo. Para ser 32 personas. Y llevarlo a cabo. Y entonces, el que no lo sepa, pues, ese torneo va a ser un torneo de boxeo. Donde se van a romper la cara a la gente. Y se irán eliminando. Hasta que al final quede uno. Y consiga 55 lingotes de oro. Así que, nada, forajidos. Espero que os sirva. Dejar un comentario. Si tenéis alguna duda. Si no estáis suscritos al canal. Os suscribís. Que yo le agradeceré un montón. Ya que poco a poco vamos creciendo. Un poquito más. Y nada. Con eso es todo. Un saludo, forajidos. Y hasta el próximo vídeo, forajidos. Con esto me despido. Un saludo. Y hasta la próxima.